En este video lo que vamos a ver es cómo implementar la aplicación web que antes habíamos hecho para .NET o para Java, cómo implementarla para Angular, que es la que estamos viendo aquí en ejecución. Como vemos, por ejemplo, también queremos la misma responsividad que veíamos en la otra, es decir, modificar el tamaño de letra de acuerdo al tamaño de pantalla, etc. Bueno, vamos a GeneXus y la pregunta va a ser entonces si en lugar de implementar la aplicación como lo hicimos antes con Web Panels, donde teníamos, por ejemplo, este Web Panel Home, que se cargaba en la Master Page Header Web, que vemos acá, y en la que para los controles habíamos asociado clases que asumían el estilo que se les daba dentro del objeto Design System Object definido aquí, que por fines didácticos, recuerden, habíamos extendido de este otro, pero en realidad bien podría haber sido solo un Design System Object, este, que tuviera todo definido y que no tuviera que importar a este otro de aquí. Bueno, cómo hacíamos si en lugar de utilizar esos objetos y este Design System Object, quisiéramos implementar esta misma aplicación web, pero para Angular. Como sabemos, Angular, si bien es una aplicación web, se desarrolla no con los objetos históricamente web de GeneXus, que son los Web Panels, sino con los objetos con el otro paradigma de programación, que es el de los objetos nativos. Entonces, se utilizan los Panels. Entonces, si hubiéramos querido empezar por desarrollar la aplicación web para Angular, lo que hubiéramos hecho es, en lugar de construir esos Web Panels, construir Panels. Entonces, por ejemplo, en lugar del Home Web de aquí, tendríamos este Panel Home, que vemos que es idéntico al del Web Panel, solo que es un Panel. Y si observamos sus propiedades, vemos que, por ejemplo, tenemos la Master Panel, a la que llamamos Header Angular, que es un Panel que construimos también, que se parece mucho a la Master Page de los Web Panels. Y de la misma manera, asociamos a los controles de estos Paneles las clases. Las mismas clases que habíamos identificado en aquel caso, porque la aplicación, en definitiva, es la misma. Es una aplicación web. Va a tener que construirse el mismo diseño independientemente de si se implemente para .NET, para Java o para Angular. Lo que el usuario tiene que ver, finalmente, es básicamente lo mismo. Bueno, pero entonces, más allá de las posibles diferencias mínimas de implementación que puede haber entre, en un caso y el otro, por tratarse de objetos diferentes, los Web Panels, por un lado, que tienen su propia lógica de programación, y los paneles, por el otro, que tienen la suya. La pregunta también es, ¿habrá alguna diferencia en lo que hace al Design System Object? O podemos utilizar, o no hay diferencia, es decir, o abrimos el Design System Object que vamos a utilizar para Angular y no nos vamos a dar cuenta si se va a utilizar en el contexto de paneles o en el contexto de Web Panels. Bueno, en principio no tendríamos por qué darnos cuenta de que hubiera ninguna diferencia. Es decir, de hecho, si observamos aquí, sabemos que los paneles no tienen propiedad Style. Es decir, que el Design System Object no se le asocia a nivel del objeto, sino que se hace a nivel de la plataforma. Entonces, si vamos al nodo Platforms y buscamos en AnyWeb, por ejemplo, encontramos la propiedad de Style y aquí vemos que estamos indicando que el Design System Object es ni más ni menos que el mismo que habíamos utilizado cuando desarrollamos la aplicación para Web Panels. Acá quiero hacer una salvedad para no confundir. En este caso, por motivos didácticos, yo estoy mostrando todas las opciones. Es decir, desarrollé la aplicación con Web Panels y desarrollé la aplicación con Panels. Pero en la vida real seguramente no nos interese tener las dos. Vamos a elegir una o hacemos paneles Angular o implementamos Web Panels. Acá estamos pensando entonces que, bueno, no fuimos por la vía de los Web Panels, sino que fuimos por la vía de los Panels. Y lo que estoy queriendo mostrar es que, en realidad, el Design System Object me sirve el mismo que si hubiera hecho Web Panels. Bueno, ¿por qué? Porque el ambiente termina siendo Web. Si bien los objetos que implementan todo esto son objetos Panels y son los mismos objetos que se utilizan para implementar las aplicaciones nativas, en particular, si abrimos, vamos de vuelta al panel Home, estamos viendo este layout que corresponde a AnyWeb. Pero si elegimos este otro layout, lo que estamos viendo es el layout que utilizamos, y ya vimos en vídeos anteriores, que utilizamos para implementar la aplicación nativa para un teléfono Android. ¿Sí? Entonces, con el mismo objeto Home, estamos pudiendo implementar la aplicación para distintas plataformas. Y, en verdad, ¿cómo sabe cuando se ejecuta el objeto, cómo sabe con cuál Design System Object renderizar los controles de sus pantallas? Lo sabe por lo que indica la propiedad Style a nivel de las plataformas. Entonces, sabíamos, por ejemplo, que si esto se estaba ejecutando para un teléfono Android, el Design System Object que iba a utilizar iba a ser este otro, este otro de aquí. Bueno, pero esto puede resultar un poco confuso porque, en verdad, ¿por dónde partimos? Vamos para ordenar un poco el panorama. Yo estoy suponiendo que construí primero la aplicación para Angular, cosa que no hice, pero estamos suponiendo eso. Yo construí primero, entonces, este layout. ¿Sí? Construí los paneles, todos estos de aquí, para ser ejecutados en ambiente Angular. ¿Bien? Y lo que hice fue construir el Design System Object, o suponer que construí el Design System Object, de esta manera. ¿Sí? Sabiendo que estoy utilizando este Design System Object para implementar una aplicación web. Por tanto, van a valer las reglas media, que son las que hace que pueda modificar, por ejemplo, el tamaño de fuente de acuerdo al tamaño de pantalla. Recordemos que estas reglas media en el contexto de una aplicación nativa no van a tener ningún efecto. Pero si estoy en el contexto de una aplicación nativa por estar ejecutando un panel, pero en verdad no es nativa, es web, porque estoy ejecutándola para Angular, esas reglas media sí van a valer. Sí se van a ejecutar. Bueno, entonces, un camino es ese. Yo definí los paneles para mi aplicación Angular web. Creé mi Design System Object pensando que estoy en un contexto web. Por tanto, estoy usando píxeles. Por tanto, estoy usando reglas media sin ningún inconveniente. Y luego, lo que hago es decir, ah, bueno, ya tengo la aplicación web desarrollada. Bueno, ahora quiero obtener la aplicación nativa. Entonces, allí voy, creo un nuevo layout, defino los controles en este nuevo layout. Recordemos aquí, esto es simplemente un paréntesis, de que como en el caso de aplicaciones nativas, la propiedad Master Panel por ahora no está siendo tomada en cuenta, es que tuvimos que hacer este truquito de, en lugar de Master Panel, tener un componente que hace las veces del encabezado de las páginas. Nada, comentario al margen. Y lo que haríamos en este caso es, entonces, construimos las particularidades, los layouts que sean propios del ambiente en el que quiero que se ejecute este panel nativo. Bueno, creé este layout, definí los controles, reutilicé todas las clases que me servían de la web, de esta de aquí, todas las que coincidían las reutilicé. Y lo que hice fue construirme un Design System Object, este de aquí, extendiendo el de la aplicación Angular. ¿Sí? Extendiéndolo para darle las particularidades que me interesaban. Por ejemplo, cambiar algunos tamaños por Dips y agregar o cambiar algunas clases y propiedades. Entonces, esta es una posibilidad. Ahora, también podría haber empezado al revés. Es decir, podría haber dicho, bueno, no voy a empezar por desarrollar la aplicación para Web Angular, sino que voy a empezar por desarrollar la aplicación nativa. Entonces, en ese caso, que empiezo al revés, por supuesto, este Design System Object, que aquí lo que hace es importar al web para reutilizar todo lo que ya estaba allí definido, sería al revés, ¿no? En este es donde se definiría lo grueso de las propiedades de las clases y los tokens. Y luego, al revés de la otra manera, lo que haría sería, en todo caso, construirme otro Design System Object para Web Angular que importe a este nativo que habíamos creado y especialice o sobrescriba aquellas cuestiones que sean necesarias especializar o sobrescribir para que valgan para la ejecución en Angular. Voy a mostrarles, solamente para redondear esto, que aquí, en el nodo de Frontend, es que tengo prendida la propiedad Generate Angular, apagué las otras dos y, bueno, por eso estábamos viendo en ejecución lo que estábamos viendo. Bueno, vamos a ordenar un poco mejor todo esto que estuvimos diciendo un poco en el aire. Si nosotros empezamos a desarrollar la aplicación web, entonces crearíamos un Design System Object que va a dar estilo a todas las clases que correspondan a los controles justamente renderizados en browsers. Entonces, por ejemplo, tenemos la propiedad fontSize de 95 píxeles para esta clase y que la hacemos variar luego a través de las media queries de acuerdo al tamaño de pantalla. Bueno, entonces, esto fue lo que hicimos justamente, centrarnos primero que nada en la aplicación web y dar todo el estilo de todas las clases correspondientes a la aplicación web, sea Angular o no, no importa. Luego, siguiente paso, decimos, bueno, ahora vamos a implementar la aplicación nativa, empezando por una aplicación para teléfonos. Entonces, ¿qué hicimos? Construir un Design System Object especial para teléfonos que lo vamos a asociar luego en el nodo Platforms para Any Phone. Vamos a decirle, utiliza este Design System Object. En ese caso, cuando te estés ejecutando en un teléfono en forma nativa, porque cuando te estés ejecutando en un teléfono en forma web, vas a utilizar este otro de aquí, esta otra de aquí. Entonces, bueno, cuando es un teléfono inativo, le decimos, vas a utilizar este Design System Object que está importando a este otro y especializando algunas propiedades, en particular este fontSize. Y luego, ¿qué hacemos? Bueno, una vez que dimos estilo, especializamos todas las clases y tokens que tuvieran que ver justamente con la plataforma nativa teléfono, dijimos, bueno, entonces ahora podemos dedicarnos a implementar o modelar la solución para una tablet nativa. Entonces, bueno, lo mismo, podemos construirnos un Design System Object especial que puede importar de este otro y especializar aquello que sea necesario especializar. Por ejemplo, en este caso, el tamaño de fuente, ¿sí? Este sería un camino. Bueno, por supuesto, un poco más prolijo que esto sería posiblemente construir un Design System Object que es el que tenga todo lo que sea común a lo nativo para luego, sí, dividir en, bueno, teléfono o tablet, ¿sí? Aunque este no se utilice por sí solo para ninguna plataforma, ¿sí? Que tenga todo lo común. Por supuesto que para la web es lo mismo. Eso siempre podemos hacerlo para reutilizar lo máximo y para quedarnos con el conjunto mínimo de cosas que se van a necesitar cuando vaya heredando en otros Design System Objects. Bueno, pero no importa. Más allá de esto, entonces, esta sería una forma, una manera. Y la otra sería empezar al revés. Es decir, bueno, voy a comenzar por la aplicación nativa. Entonces, construyo el Design System Object que va a valer para la aplicación nativa. Tanto esta abstracción, que puede no ser aplicable a nada, a ninguna plataforma en particular, o puedo empezar directamente por, por ejemplo, el Design System Object para la aplicación para un teléfono, ¿sí? O sea, sería este de aquí, el que iría aquí arriba. Entonces, implemento, especifico todas las clases, le doy valor a todas las propiedades, asocio ese Design System Object en la propiedad Style para AnyFone. Entonces, sabemos que esa va a ser la que se va a utilizar. Allí, por ejemplo, es donde le estoy diciendo que es de 40 Dips, va a ser el tamaño de fuente. Y luego lo que hago es, bueno, pasar a pensar, a modelar la solución para una tablet, que entonces hereda de esa nativa común, o si era la del Phone, la del Phone. Y lo que hace es especializar lo que necesite especializar. En este caso podría ser el tamaño, el Phone Size de esa clase. Bien, hasta ahí todo está bastante claro. Y luego de haber desarrollado entonces todo lo nativo, tanto para teléfonos como para tablet, pensar en la aplicación web. Y empezar a implementar la aplicación web. Y en el caso en que la aplicación web sea una aplicación Angular, vamos a utilizar paneles, los mismos paneles que utilizamos para Phone o para tablet. Pero le vamos a decir entonces en las plataformas, es que cuando se trate de, voy a mostrar en GeneXus, cuando se trate, por ejemplo, de AnyWeb, o cuando se trate especialmente de Desktop o Big Screen, también podría ser el caso, pero vamos a pensar en Desktop. Cuando se trate de Desktop, queremos utilizar este otro Design System Object, que también va a heredar, va a importar al común, que venía de lo nativo, y va a especializar aquellas propiedades o clases que interesen, o tokens. Y en este caso, simplemente estoy modificando la propiedad Phone Size, pasándola a 95 píxeles. Y podría, aquí entonces, dedicarme a especializar todo aquello que tenga que ver con el tamaño desktop, y con ambiente web, sabiendo que esto va a ejecutarse en un browser en tamaño escritorio, y decir que, por ejemplo, cuando la aplicación sea web, pero se ejecute en un tamaño teléfono, utilice el mismo Design System Object que cuando la aplicación se ejecuta en forma nativa en un teléfono. Y lo mismo para Tablet. Es decir, indicar en Web Phone ese Design System Object, que es el mismo que indicaría para, por ejemplo, AnyPhone. Y lo mismo para el caso de Small y de Tablet. Entonces, este Design System Object que estoy utilizando para Web Desktop, no necesita tener variaciones por media, porque en realidad estoy modificando el Design System Object que se va a utilizar en ejecución, dependiendo de la plataforma, del tamaño de pantalla. La otra alternativa, por supuesto, es utilizar para AnyWeb un Design System Object especial, y en este sí programar con las arroba medias cómo va a variar el font size de acuerdo al tamaño de pantalla. Entonces, lo que quería mostrar con esto es que las opciones son múltiples. Va a depender de por dónde yo empiece, cómo organice todo este árbol de Design System Objects. Bueno, y con eso terminamos entonces de ver un poco cómo es que se articula todo este asunto del diseño, cómo se modela el Design System para conseguir aplicaciones multi-experience a un costo mínimo, esfuerzo mínimo. ¡Gracias! ¡Gracias!